Hola, muy buenas, esta es La Cocina de Manuel Barrao, Gastrobar Micelios, en Alcañiz, provincia de Teruel, en la comarca.tv Vamos a hacer una ensaladita, en este caso un aguacate relleno. Ya sabéis que el aguacate es esta fruta, hay diferentes variedades, según el tipo de piel, el relleno suele ser el mismo, puede ser más mantecoso o menos, pero prácticamente las que encontramos en el mercado son dos o tres. El resto ya tienes que ir a sus países de origen, que es desde México hasta Guatemala, donde más o menos se cultiva, incluso en la parte de California y en muchas partes del Mediterráneo, en Murcia, por ejemplo, en Málaga hay mucho aguacatero. Lo primero, lo vamos a abrir, simplemente cortamos con el cuchillo, marcando un poquito, y ya lo separamos en dos. Se nos queda un poquito de piel, a veces se despelleja un poquito el hueso, la podemos rascar para quitarla. Este lo vamos a guardar, vamos a hacer medio, pero bueno, sabéis que con uno tenéis uno para cada uno de primer plato suficiente. Con ayuda de una cuchara, este está muy verde, va a ser complicado, vamos a intentar sacar el relleno, pero están un poquito verdes, mejor si están un pelín maduros. Bueno, nosotros porque hoy lo tenemos que hacer, sí o sí, pero si no, el truco sería ponerlo en un papel de periódico y mañana, dejarlo envuelto simplemente a temperatura mente y mañana lo tendríamos perfecto. Voy a coger un cuchillo más chiquitín y lo haremos un poquito diferente. Espero no cortarme, hay que ir con cuidado porque es mejor con cuchara, pero al estar tan verde no se nos va a dejar. Ahora sí que me voy a ayudar con un cuchillito, pero es peligroso porque al estar duro a veces brinca el cuchillo y te pegas un tajo, pero rápido. Lo hemos marcado un poquito por el lateral y ahora a ver si ayudándonos con la cuchara conseguimos separarlo. A mí me gustan maduritos, también a quienes le gustan verdes, pero si están muy maduros pican un poquito, entonces yo casi mejor que no estén demasiado maduros, más vale un pelín verde que maduro maduro. Pero sí que este cremosito es ideal, incluso tiene un verde un poquito más oscuro, es diferente el tono que tiene. Vamos a vaciar un poquito como se nos deje, pasa que hoy nos ha llegado, nos habría gustado que hubiera llegado un poquito más maduro, pero nos ha llegado un poquitín verde. Así que haremos un poco lo que nos deje. Fijaros, simplemente con el cuchillito vamos a ir rascándolo un poquito, va a ir sacando lo que nos falta de pulpa. Que para que se quede aquí es tontería. Un poquito más por apurar. Otro poquito por aquí, que saquemos. Y ya lo vamos a dejar aquí. Y fijaros, tenemos ya el aguacate medio vacío y el aguacate en relleno. El relleno lo vamos a picar un poquito. Simplemente hacemos pequeñas tiras. Está verde pero comestible, no está verde verde de esos que amargan incluso un poquito, o que son astringentes. Sabéis que astringente es el que te seca la boca, es esa fruta que te la pones y te seca la boca. El kaki digamos que es el que más fácilmente podemos reconocer como fruta astringente. Pues el aguacate le pasa lo mismo. Está un poquito verde, es un poquito astringente. Vamos a trocearlo así un poquito. Tengo aquí un platito, un plato grande donde vamos a hacer un poco la mezcla de todos los ingredientes. Voy a echarlo primero aquí ya el aguacate. Lo primero, he hecho el aguacate, aunque se nos va a poner un poquito oscuro antes de que le echemos el limón. O la lima en este caso. Para precisamente eso, para dejarlo ya un poquito aderezado y así evitar que se nos oxide. Cortamos aquí. Y con la lima, con un rallador, que por cierto es más roto hoy, no es que sea así. Vamos a sacar, dándole un poquito al revés, sacaremos la piel. La piel de la lima que es muy aromática y nos va a refrescar muchísimo en este plato. Porque todo el aguacate que es un poquito mantecoso, nos va de maravilla la lima para refrescar. Vamos a poner la piel y ahora aprovechamos y echamos el zumo. Fijaros, el zumo lo vamos a echar directamente en la cáscara. Para que se nos embadurne bien y así evitamos también que se nos ennegrezca muy rápido. Y de la misma cáscara pues ya lo echamos con media lima o al aguacate que hemos picado. Así ya lo tenemos, lo voy a dejar aquí en el platito de momento. Lo tenemos ya protegido de la oxidación. No para toda la vida, pero para un ratito mientras lo preparamos, 10-15 minutos, me maravilla. Y ahora vamos con el relleno. Voy a ir quitando cositas. Fijaros, tenemos el aguacate, cebolla picada, cebolla dulce en este caso, cebolleta fresca. Voy a poner un pelín, tampoco mucha, que es solo medio aguacate. Perejil picado, un poquito más. Tenemos un tomatito aquí y ahora lo que vamos a hacer es despepitarlo. Lo he escaldado, lo he refrescado en agua con hielo y ahora simplemente lo vamos a despepitar. Sencillo, vamos a coger, yo creo que con medio nos sobrará. Lo abrimos y fijaros, simplemente con ayuda de la cuchara vamos a retirar las semillas. No las vamos a tirar, estas semillas están muy buenas para ensaladas, para acompañar con un trocito de jamón, para hacer un pan con tomate. O sea, sobre todo no hay que tirar nada, incluso para un caldo si hace falta, para añadirlo a un caldo. Una vez lo tenemos ya vacío, vamos a cortar igual en tiras. Y lo haremos como en daditos, podemos incluso hacerlo todo triturado si queremos hacer una especie de guacamole. Pero en este caso, simplemente lo vamos a tener picadito así. Fijaros, el tomatito. Y continuamos. Vamos a ponerle unas gotitas de tabasco, esto es opcional. ¿Que no os gusta el picante? No, espera que voy a darle a mi compañera que me piden, es que estamos trabajando igualmente. Simplemente le voy a pasar una cerveza que nos han pedido. Continúo enseguida. Ha sido rápido. Lo del tabasco, lo que os decía. Si os gusta, el picante le ponéis. ¿Que no os gusta? Lo quitamos, no hay ningún problema. He echado unas gotas, no le voy a echar muchas más porque he perdido la cuenta con lo de la cerveza. Digo, igual me paso y luego no me lo puedo comer ni yo, que a mí me gusta el picante. Una vez tenemos esto relleno, lo que sería el relleno, prácticamente va a ser este. Podemos meterle el langostino picado dentro o no. Una cucharadita de mayonesa. O sea, aquí hay mil opciones. Entonces, yo os hago uno básico, como siempre, y vosotros luego en casa decidís. Yo le voy a echar un poquito de aceite de oliva. De aquí, del Bajo Aragón, que sabéis que tenemos, si no el mejor del mundo, uno de los mejores. El aceitito de oliva. Un poquito de sal. Y pimienta negra molida. Un poquito, que le va perfecta también. Esto lo vamos a trabajar un poquito con las cucharas. Y ahora podemos decidir si ponerle ya algo de gambita dentro o no. Yo le voy a poner un poquito. Lo voy a poner por dentro y por fuera. Tengo aquí unos langostinos cocidos ya, que siempre les dejo la cola, porque no sé para qué los voy a utilizar. Entonces, los vamos a pelar tres o cuatro para picarlos y luego pondremos alguno entero, para que se vea y se luzca también. Simplemente unos poquitos. Vamos a ponernos los fáciles. Y los troceamos un poquito. Tampoco demasiado, para que se note un poquito que estamos comiendo langostino. Este es el que vamos a meter dentro. Lo movemos para que se aderece un pelín. Y prácticamente lo tenemos. Ahora ya solo nos faltaría rellenar el aguacate. Fijaros que sencillo. Vamos a ayudarnos con la cuchara un poquito al revés. Fijaros que colorido y ya que pinta tiene. Lo podemos trabar con mayonesa. Os doy varias opciones. Yo lo he dejado muy sencillo. Incluso lo podemos triturar el relleno. Podemos hacer un relleno triturado y sería como un guacamole de gambas. Que también le iría perfecto. Y ya simplemente pues emplatar. Vamos a poner un platito. Un poquito de lechuga de base para que no nos ruede. Y también nos dé un toque de frescor. En el plato. La podemos aliñar si queremos que la coman. Si simplemente la queremos para apoyar. La podemos dejar incluso sin aliñar. Y la vamos a terminar con unos langostinos. En este caso yo creo que vamos a poner estos un poquito más retorcidos. Y haremos un pequeño montante. Y lo decoraremos con una flor de pensamiento. Y fijaros que plato tan sencillo. En un momentito. Muy refrescante que lo podemos mantener en la nevera. Tapado con un poquito de film. Y con la prudencia de la lima para evitar que se nos oxide. Y de un día para otro incluso nos podemos aguardar. Lo podemos guardar sin problemas. ¿Qué podemos? Tenemos la opción. Lo que digo. O tritularlo un guacamole. Ponerle una mayonesa por encima. Mezclarla en el relleno. Ponerle unas olivas verdes. Quitarle las gambas y ponerle salmón ahumado. O sea, opciones tenéis muchas. Simplemente la idea de cómo vaciarlo. De un poquito qué cosas le pegan. Y el resto ya lo dejo en vuestras manos. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!